Yo tengo unas amigas que las he hecho últimamente un poco raras Me han dicho otras amigas lo que pasa y es que están enamoradas De cual las tengo locas y tú fíjate que yo soy algo vara Con tantas lucas a mí Estaba siete de ellas negociando para verte y recogía Y todas reclamaban sus derechos sobre mi por primafía Matemático De cual las tengo locas, me he rifado, voy con una cada día Democrático El lunes con Quintita, con Shabel y toca el martes Mónica Miércoles, el jueves Tamarita, Casandra para el viernes Sábado Luz Y el domingo si es que puedo, el salón se que me llevo en la lista que me he dado Me tiene unas amigas en palmitas, ahora la cosa está clara Ninguna puede verme más que el día que le toque a la semana Anda De cual las tengo locas, me han propuesto que empecemos otra tanda Para Al mes de comenzar de hecho trabajo yo ya estaba aburrido Y ellas mis amigas tan fresquitas me hartaban de amigos Digo El joven tiene locos, no se cansan de querer salir conmigo Así El lunes con Quintita, con Shabel y toca el martes Mónica Miércoles El jueves Tamarita, Casandra para el viernes Sábado Luz Y el domingo si es que puedo, el salón se que me llevo en la lista que me he dado Me tiene unas amigas en palmitas, ahora la cosa está clara Ninguna puede verme más que el día que le toque a la semana Anda El joven tiene locos, me han propuesto que empecemos otra tanda Para Al mes de comenzar de hecho trabajo yo ya estaba aburrido Y ellas mis amigas tan fresquitas me hartaban de amigos Digo El joven tiene locos, no se cansan de querer salir conmigo Sigo El lunes con Quintita, con Shabel y toca el martes Mónica Miércoles El jueves Tamarita, Casandra para el viernes Sábado Luz Y el domingo si es que puedo, el salón se que me llevo en la lista que me he dado Playboy El lunes con Quintita, con Shabel y toca el martes Mónica Miércoles El jueves Tamarita, Casandra para el viernes Sábado Luz Y el domingo si es que puedo, el salón se que me llevo en la lista que me he dado El lunes con Quintita, con Shabel y toca el martes Mónica Mónica Miércoles El jueves Tamarita, Casandra para el viernes Sábado Luz Y el domingo si es que puedo, el salón se que me llevo Y el domingo si es que puedo, el salón se que me llevo Y el domingo si es que puedo, el salón se que me llevo